No sé, porque ya tú has viajado en calor Volviera atrás, no me lo harás Porque tú, no me lo harás Voy feliz, voy feliz Porque ya tú has viajado en calor ¿Cuánto lo dices? ¡Eh! 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 Voy feliz, porque ya tú has viajado en calor ¡Eh! Voy feliz, porque ya tú has viajado en calor Volviera atrás, no me lo harás Porque tú, no me lo harás Voy feliz, voy feliz Porque ya tú has viajado en calor ¡Eh!